Saludos Y vuelvo otra vez César Flores Que me entregué Como las flores se le entregan al sol Mi corazón Te abrió la puerta para darte el amor Te di de mi Para llenar tu corazón de calor Y yo sentí Que era feliz solamente por ti Ay hombre Muchacha Así viví Alimentando mi pasión sin saber Un día tú Me dejarías esperando de aquí Y hoy te me vas Me dices que ya no me quieres amar Después que ayer Con tanto amor me dijiste que sí Por eso que me duele Porque salí lo que yo no sería Te di mi amor para toda la vida Por eso que salí lo que salí lo que salí lo que yo no sería Te di mi amor para toda la vida Por eso que salí lo que dijiste que sí Por eso que me duele Aquí vuelvo otra vez César Flores César Flores Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Ya se puede mi amor para todo el効 Sí Ah ладно Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Ajá Te quiero tanto, ay vida mía Sin tu presencia, todo termina Cuando yo dije que te quería Con mi partido yo te entregué la vida mía Y ahora me dices simplemente se acabó Ay, 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 qué dolorcito Si tu partido me rompió corazoncito Y tú no quieres ya saber de mi dolor Nunca jamás vuelvo a enamorarme Aunque yo encuentre una mujer que quiera darme Todas las cosas que me diste tú también Ay, 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 cómo me duele Si tú mi vida sabes bien que no se puede Vivir tan solo sin tener un dulce amor Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Aquí vuelvo otra vez César Flores Moreno Música Ajá Ay, el teléfono Si fuera ella Aquí vuelvo otra vez Música Música ¡Gracias!